Buenas noticias que genera el atletismo de nuestra ciudad. Se ha presentado y con mucha anticipación la Maratón de Cali, casi con un año de anticipación. Está programada para el próximo 4 de mayo del 2025, pero se presentó ante los medios de comunicación con todas las autoridades en el Hotel Intercontinental, convocando los medios de comunicación, incluido el alcalde de nuestra ciudad, el doctor Eder. De manera que, Alejandro Eder, de manera que auguramos muchos éxitos con esta Maratón, además porque quien la dirige es de los que más sabe del tema, que es Luis Felipe Pozo. Con Luis Felipe también hemos abordado varias veces el tema de las carreras atléticas y es muy importante que una persona como él, con tanta experiencia, y no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, pues se ponga al frente de esta Maratón, que será la primera para nuestra querida Santiago de Cali. De manera que estamos muy contentos, muy complacidos y le auguramos desde ya muchos éxitos a esta primera Maratón que se va a realizar en la capital deportiva de América. La nueva Maratón de Cali tendrá un recorrido único, 42 kilómetros y 195 metros, 15 kilómetros y 4.2 kilómetros. Cali, no te quedes sin disfrutarla. Vas a correr con los mejores atletas élite del mundo, América Latina y Colombia. 10.000 corredores y más de 300 millones en premios. Un recorrido certificado por la Water Athletics y la Asociación Internacional de Maratones y Carreras de Distancia. Vas a poder gozar de bailarines y agrupaciones de salsa durante todo el recorrido. Cali, es tu turno. El 4 de mayo del 2025 se correrá por las calles de la ciudad La Maratón de Cali. Un evento que pondrá la ciudad en el radar mundial. En la sucursal del cielo podrás hacer tus sueños realidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!